20 de mayo del 66, Estadio Nacional de Santiago Carrizo, Matosas, Grispo, Sainz, después La Liana, Sarnar y Vieites Cubilla, Solari, Daniel y Hermín Donega y más 2 a 0 va ganando River con Baile, ¿no? Sí, estaba complicado Es cierto que cuando entró Tabaré González por Nelson Díaz Que usted, pese a que dice que no, pero era un referente dentro del equipo Y el que más o menos indicaba, le decía ¿A quién marco título? Pegale al primero que pase Y en ese momento era tratar de que no nos lastimaran más, ¿no? Este... Y a veces había que pulsear en aquel momento, a veces los jueces En aquel momento toleraban algo al derrotado Era como nosotros le poníamos lástima, ¿no? El derrotado le ponían lástima Entonces te permitían algo, o sea, si han oído eso Estaban a otro lado, se hacían los ciegos Y permitían, había algo, porque es natural Es natural Ahora están todos los señores, inspectores, están todos con las cámaras filmándolo Están acosados, la verdad que están acosados ¿Eso ha perjudicado al fútbol uruguayo? Tanta televisión, tanta cámara Sí, sí Porque el fútbol uruguayo siempre fue Sí, sí Pues yo miro otro fútbol que no es el uruguayo Veo otro fútbol Veo el fútbol y cree Y para si hay un accidente grave Pero es así Es roce Viene la cámara y uno sabe que ha estado Que no le pasó nada Porque a veces hay maña Es como la comadreja que se hace la dormida El zorro se hace el muerto Y vos te diste vuelta y no está más Es brava la cosa Hay que, más continuidad Se precisa más continuidad Más continuidad Antes no te caían porque no te ponían más Le gritaban de afuera maricón que tenés No se podía La prueba está, estoy hablando Que no estoy de acuerdo con eso Fugó A mí hicieron jugar con una rodilla anestesiada Con un benisco roto Que era una eliminatoria A este muchacho de Liceo Le dijeron Era porque No es que te obligabas Que vos mismo Según cómo funcionaba todo Te sentías obligado A no dejar tus amigos No, no yo voy Sin brazos La reacción de Peñarol Viene porque Carrizo la para con el pecho Viene porque Cesarini saca a Sainz Y pone a la liana Un atacante más No, no No creo Pienso que fue una rebeldía Porque se habló mucho En el primer tiempo De 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 un país De La mitad más Solo de un país Está pendiente de estos Familiares Y Se hizo un tipo de convenio De De que No podíamos Nos derrotaron Nos subestimaron En todo aspecto En Buenos Aires Muchachos No Nos están derrotando acá Algo tenemos que llevar Acá Vamos a llevarnos algo Para llevarnos algo Si esto sigue así Vamos al túnel de ellos Y no vamos a llevar A alguno de ellos Con nosotros Porque No sé si Enderezar la cosa Pero no se olviden Y cayó bien Ese palabrerío Ahí Que a veces Te lleva al mismo Desesperación Te lleva a decir Cosas que Puedes decir Yo dije esto No No pude haberlo dicho Lo dijiste Sí Y bueno A veces entra bien Otra vez Se cae mal Hay gente que le sienta abierto Y parece que eso Repercutió en todo Y salió con otro ánimo Apurar y apurar Y apurar Y ellos vieron Que se venía una avalancha Y se impresionaron ¿No? Se impresionaron Una transformación total Bueno Y que eso Fue un poco Como te voy a decir Tira Alberto Alberto Remata Y Alberto Le pegaba muy débil Le decíamos Como algún porteño Un día Dice Le pega más fuerte Con un diario Que con el pie Y le decíamos Que le pegaba Con el diario Y este Y es un remate Le sale a Alberto La va a parar La va a agarrar Y la para con el pecho Es una ragaz Una faceta técnica Que tiene el hombre Es una cosa Que sabe hacer Y bueno Como dijo Él mismo Como lo escuché decir Hace mucho Dijo Lo mismo Me lo hagan Entre los caños ¿Por qué tiene las condiciones De hacer Y yo me voy a enojar Lo aplaudo ¿Cuántos goles de taco Me hicieron? Y que es una burla No Pero eso molestó O se aprovechó Ese argumento Eso Que hoy lo digo Que está muy bien Es una razón técnica Que tiene el hombre Si la puede aprovechar Galá Entonces Ronaldinho Cuando hace toda Esa macacada Para abrir la pelota Hay que quitársela Y bueno Se lavó Yo no la puedo hacer Entonces no envidiese Al otro Y eso Impulsó a que Alberto Se despertara Alberto Te tomo el pelo Te tomo el pelo Y Alberto Se despierta Al ecuatoriano Ah Usted le decía Alberto Te tomó el pelo Te tomó el pelo Entonces ahí entra A disputar Todas las pelotas Entra a disputar Todas las pelotas Y Ahora usted era medio psicólogo Porque justo ahí Va y dice eso No Nosotros Nosotros Ya teníamos Una Ya teníamos nueve años En Peñarol Sí Y muchos roces Nueve años Es como aquel Que fue al liceo Cuarenta años No sabía De dónde escribir Pero iba a abrir la puerta El porteo Don Juan Don Pedro Creo que era en salto No es cuestión de Que hace humildad La experiencia Y que Todos esos castigos Que sigan para algo Tal vez por eso Que usted le dijo Ese salto impresionante De Spencer En el tercer gol Y se enojó Y era púa Atrapúa Porque Alberto era un hombre De temperamento Pero un hombre Que se controlaba mucho Es un temperamento Las manifestaciones Los hacían En ciertos momentos No era un hombre Que era Impulsivo Yo por ejemplo Yo estoy hablando Con un amigo Y parece que estoy peleando No es así Yo estoy hablando bien Es que Me sale Me quiero dominar Y nunca pude Nunca pude Capitán desde siempre Vos me mando No No A veces dice que Estaba una bestia Sí Soy bestia Tengo una diferencia Con otras bestias Que hablo Que me entienden Los demás A veces Pero Que razono Alberto Cuando entraba ahí Y le dimos El empujoncito Se encuentra Porque a veces Hay que encontrar Las palabras Hay que encontrar Las palabras Tanto para una cosa Como la otra Para que ataque Para que En fin Siempre hay una palabra Que alguien la sabe decir Y entró Alberto Y fue la cosa Que perdió todo Y después Hasta un gol Que El Segundo gol No el tercero El primero Fue una jugada Que hacíamos Que yo se la Pasaba rocha Por arriba Yo se la punteaba Al picar Como se pinchaba Antes era más viejo Eso Antes yo la pinteaba Acá Pasaba por arriba De estado de centenario Porque daba mucho Barquinazo Entonces se apretaba así Pasaba por arriba Caía A cinco metros Del otro lado Y eso lo hacíamos A veces Vamos a engañar Algún día Vamos a hacer algo Pasaba rocha Cuando Permitía que Alberto Picara Entre La barrera Y El arquero Que no Pero vamos Pasa Pedro Y yo se la Se la pincho Voy a decir Se la pincho Y vos picás Porque Alberto Arrancaba en cesta La gran condición Que tenía Alberto Que arrancaba en cesta No pensaba Ir cambio Tras cambio Alberto Vamos a hacer La de los cordones Le decíamos La de los cordones Vamos a hacer Los cordones La de los cordones Y vos no vas a hacer Pero bien Entonces Alberto Se agachaba Como para hacer los cordones Pasaba Pedro Y yo Y cuando el se La punteaba Salía Y así hace el primer gol Y el segundo Alberto Vamos a seguir matándolo Y ahí le hace No, Abadí Tira, pega Matosa Y después el tercer gol Lo hace Alberto Con ese salto Que siempre me decía Hermano Yo no puedo saltar tanto O el miedo O el coraje El coraje Eso dice en la bronca Me da coraje Esto El coraje ¿Cómo pude saltar tanto? Porque fue algo Que se extrañó Sopelio Saltaba muy bien Aún hoy Lo vemos por la televisión Y eso Saltaba muy bien Bueno 4 a 2 Ganan el alargue ¿Alguna vez vi un festejo Tan grande Acá en Montevideo Cuando vinieron? No Cuando volvieron No No Fue impresionante Fue impresionante Porque nosotros Es difícil participar De un festejo No sé No son maneras especiales Porque hay mucha gente Que piensa como yo Coincidimos en eso A mí siempre me gustó Que festejen los demás Los demás dentro De la rama Que pertenezco yo A mí me gusta Ser partícipes A mí me gusta Yo disfruto Sabiendo que Uno ha colaborado Para que los demás Esten alegres Esa fue A muchos Hició Tu estúpida Manera de De festejar Y bueno Yo soy feliz Cuando nos contamos Con eso Era algo impresionante Porque había un temor De que se cayera Se desfondara El techo del hongo Había un temor eso Fue algo impresionante Para llegar a la casa No para bajar Yo nunca La prueba está Que tú viajando En un hongo Que yo La primera vez Que había salido Que tuve que participar De una manifestación Importante Así que En la fase deportiva Una vez A través de la televisión La vez Estás en tu casa Y ves O sentí el ruido Che no viste los festejos Pero fue algo Algo que yo No podía creer Que saliera Tantas cosas Amarillas y negras Estoy hablando Desde Carrasco Hasta Cosas insólitas Fue algo Que cayó mal Claro Siempre Todo triunfo Cuando vos ya estás Dando Pronto para las Tremuación Y vuelve lleno de vida El personaje Es una fiesta Es importante Tremuación Tremuación Gracias por ver el video.